Antes de la pandemia, negocios no podían vender bebidas preparadas para llevar. Ahora, el Estado ha dado más libertad para nuevas reglas de ventas de alcohol para llevar. Para mí fue una celebración enorme porque definitivamente fue una manera más en poder mantener nuestras puertas abiertas y seguir empleando gente. El 27 de julio, la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas anunció que restaurantes y bares podrían vender la bebida lista en una bolsa enseguida con el nombre de la empresa. Las compañías de licor se han portado súper bien con nosotros y nos están apoyando muchísimo. En este caso nos dan bolsas insuladas, paquetes completos donde hasta tienes la bolsa para ponerle hielo, tienes la botellita para poner el mix de la margarita, del sabor que gustes, y el sal y el medidor y copas, todo muy rico. Blanca Aldaco, dueña de Aldaco's Mexican Cuisine en la calle Stone Oak Parkway, dice que las nuevas medidas del Estado han ayudado al restaurante mucho, especialmente durante esta pandemia. Lo bien que ha hecho el impacto financiero, porque cada comida para llevar, por lo menos tiene una bebida alcohólica, y es nuestro trabajo obviamente mantener el estándar de TABC. La venta solo se puede vender si la compra junto con alimentos. Muy importante, tienen que tener algún tipo de comida, y también tenemos que verificar que el cliente es mayor de 21 años, entonces obviamente si se ven chicones, pues le pedimos su ID, y si no, pues no pasa nada. Bajo la última orden del Estado, todos los negocios que hacen el 51% o más de sus ventas de alcohol deben cerrar. Los negocios que violen esta medida, TABC suspenderá la licencia de estos. Soy Armando Villarreal, Enlace.